Señoras y señores, vamos a cantar cumpleaños con este gran mariachi. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Qué linda esta noche! ¡Hoy que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que naciste, nació González Aurelí En el día en que naciste, nació González Aurelí En el día en que naciste, nació González Aurelí Hoy por ser, de un gran año, te seguimos a cantar ¡Cumpleaños, Gabriela! 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 De este domingo sin final, sombras nada más, que es tu vida y mi vida, sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Que verde fue tu presencia y testigo, que vivías fueron tus manos, tu voz, como los días nada llevó tu luz, y me hicimos la sombra de mi rincón. Y yo fallé con un amor de cadena, sin que el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mis colegas. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Pude ser feliz, que estoy en mi abierto, y en mi abierto, que pasa que más doble, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu vida y mi vida, sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu amor y mi amor. Sombras nada más, que es tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!